para hacer un añadimiento esta bueno para pelar los rotilos que pelamos otra vez con esto vamos a pasar por aquí ay wazú bien bañado ¡Vamos, rato! ¡Ahí está! ¡Vamos, rato! ¡Vamos, rato! ¡Ven, está bien! ¡Ahí está! ¡Ven, tengo que bajarme! ¿Qué tal? ¿Marihuana? ¡Ok! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Tú sí se puede! ¡Voy a volar para acá! ¡Voy a precisar! ¡Ok! ¡Lo voy a colocar! oye esta bien la corta de volar, la pela de volar si esta bien, Nipex Nipex, oh ok, esta buena por 70 y si corta y si no te da cuenta si se lastima los dedos si, pues se me gusta corta voy a poner una nueva la tierra lista lista, el que toca es el caliente un poco agarrecido lo voy a dar corta quiero comprar los niches son otras pinzas si como estas, pero estas nomas son para hacer esto como ya tengo estas no, pues no ok tiene apretado porque no haya falsa ahi esta ya tuve un piquete ahi esta esta un caliente No se percula que no hay en puertos. ¿Para ahorrarse de otro cable? ¿Para llevárselo a su casa? Si piensa uno. ¿Para hacer otros jales? Si le cobras al cliente este, son mil dólares, mil doscientos. Y el que necesita tanto cable. Y si. Y van a hacer otro trabajo. Son dos mil ya con material. Ahí lo traigo. Ahí lo tiene. Y así lo hacen. Así es, es que así es esto. Así lo voy a hacer yo. Está bien. Es como cuando dicen un eléctrico va y le va a cobrar una señora, una viejita. Como se tripea un GFCI y ellas no saben. Y ponen reset y le cobran como trescientos. Bendigo ratas. No, no quiero que mis suscriptores escuchen eso para que no se lo hagan tontos. Si. El GFCI le haces el reset y vuelve a funcionar va. Si, y nomas se tripea ahí mismo. Ajá. O a veces en el breaker. Si. Y vuelve a jalar va. Yo lo, hoy lo hice en un... Me tocó de un GFCI. Nomas va así. Boom reset. Si, no. Pero no me funcionaba de ahí. Y fui al breaker y le bajé y lo prendí y ya jalamos. Listo. Tengo conectado. Ahí está. Ahora nomas le voy a poner dos. Tornillo. slim. Tipo. Te acuerdas no te puedo clan niño 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 ni habitual. Amor si no se agarre va. No se agarre va. Es que están cortitos Pues la prendemos antes Si pero ya Le pongo aquí No muy cortado Ahorita voy a prender Ok Es este y este Ok aquí Le pruebo que hizo Cristian Si funciona Ahorita le vas a medir con el voltaje Y aquel Oh aquel tengo todo el mugrer ahí Estoy trabajando en la instalación Pero esto es diferente Ajá Ahí está Ay papá Quien quiere mi mamá Ok amigos Entonces este Lo que hizo Cristian Añadió dos vlogs Aquí en este Lo hizo para Para Los conectados Celular y esas cosas Que ocupa uno Así que Mira Ahí está la corriente Ahí está Este es el cartel Y amigos Entonces lo puse por la pared Porque aquí Aquí estoy Este ocupa los enchufes Y puse Todo eso en la pared Mira Con tornillos De Con tornillos De De concreto De cemento Miren Cada 12 pies Cada 12 pulgadas Perdón Puse una Donde sostiene el tubo Mira Cada 12 pulgadas Aquí está el plug Y lo ya me jeje para arriba Mira Tengo 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 Ok Cientemente está bien Ajá Tengo Perfecto Entonces de aquí Y el otro Igual Cientemente Sí pues es lo mismo Contribuidad La tierra Ok 120 120 Tengo acá bien Entonces de aquí Cristian lo que hizo Le puso Le puso Le añadió Los dos vlogs 120 Porque ha de cuenta Que en este enchufe Nomás tiene un breaker Para estos dos enchufes Es un breaker Entonces lo corrí por ahí Ve Todo por ahí Y estos son water O water resistance Los vloggers Los vloggers Por eso tiene el plástico Resistencia para el agua Mira le hice por ahí Cada 12 pulgadas Le puse un Para sostener El 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 alambre Y ahí me lo llevé Ahí me lo llevé Y ahí lo escondí En ese pedazo Se alcanza a mirar Desde acá Mira De ahí De ahí De ahí Hasta allá Hasta el taller Hasta allá